Una vez más nuestro país será sede de una importante reunión internacional. 21 países, miembros de la Liga de Estados Árabes, estarán presentes en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América del Sur, países árabes, con el objetivo de fortalecer la cooperación y el diálogo político con 12 países sudamericanos, miembros de la UNASUR. Y es una agenda que se compone de dos elementos. Primero, el diálogo político, que evidentemente es una revisión de todos los temas de actualidad y todos los temas de principio, que como digo yo, el Perú va a hacer este aporte con estos principios guía que deben enmarcar las relaciones entre ambas regiones. Y después viene el tema de cooperación a través del trabajo que todas las comisiones que yo le mencioné, economía, medio ambiente, de ciencia y tecnología, etcétera, van a trabajar. Ya existe en este momento un trabajo que se viene realizando y en realidad la cumbre, el propósito en el tema de cooperación es que los líderes instruyan, den las directivas necesarias para que este trabajo continúe. En el primer día de la cumbre internacional se realizará un foro comercial en la que se espera la participación de más de 400 empresarios de ambas regiones. Este foro empresarial es una gran oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre nuestras dos regiones. Desde el sector privado estamos comprometidos a impulsar una agenda común con el fin de buscar alcanzar acuerdos comerciales y de inversiones que con el fin de promover los negocios entre estas dos regiones importantes del mundo. Nuestro país tiene un gran potencial comercial y de inversión en la comunidad árabe, donde los principales productos de exportación son los minerales como el zinc y el plomo y alimentos como las menestras. Las exportaciones del Perú a la Liga Árabe en el 2011 ascendieron a 104 millones de dólares y solo en enero, entre enero y junio de este año, ya vamos cercanos a los 80 millones, siendo Argelia y Marruecos los principales destinos de nuestras exportaciones a la región árabe. El lanzamiento de esta reunión que tuvo lugar en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores se realizará el 1 y 2 de octubre próximo.